¡Somos un chico y seremos más! ¡Eso! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Otra vez! ¡Uno, dos, tres! ¡En salud seguro es Claudia! 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 No sé si ustedes la alcanzaron a escuchar, pero ella dijo, yo sí les voy a dar de comer. Imagínense nada más cómo se refieren al pueblo. Ellos creen que uno votó por el presidente para que el presidente nos diera de comer. Bueno, imagínense nada más, esa es la mentalidad de ese grupo que la señora representa. No, señora, nosotros no votamos por el presidente para que nos diera de comer. Nosotros votamos por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que fuera el representante del pueblo y sacara adelante a nuestro país de la corrupción, de la sumisión que tenían las cúpulas del poder. Aquellos que piensan que nosotros votamos para que el presidente nos saque de pobres, pues qué mal están, porque esa no fue la razón de votar por el presidente. votamos por él para buscar la dignificación del pueblo de México, que durante años grupos y partidos políticos que el día de hoy ella representa intentaron humillar, nos intentaron desaparecer, nos intentaron callar, nos intentaron comprar, nos daban dádivas, cuando en realidad lo que nos correspondía como mexicanos jamás, nunca nos llegó. Así que que no se equivoque, porque esa señora jamás nos va a dar de comer, ni nos dio, y nunca nos ha dado. Nosotros salimos a trabajar, yo te pregunto a ti, ¿cuándo te ha dado algo Xochitl Galvez? ¿Cuándo le has pedido algo al pan? Todo lo que tenemos ha sido gracias a nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Nosotros no tenemos casas compradas a base de moches, nosotros no tenemos licitaciones a modo, con el gobierno al contrario, los que le hemos dado de comer a Xochitl Galvez hemos sido nosotros. Y perdónenme, pero yo ya me enojé. ¿Cómo es posible que se atreva a hablarnos de esta manera? Y ahí lo estamos viendo. Ahora, interesante, nuestro compañero Fernández Noroña dice que no, que él no va a participar para la Ciudad de México. Él seguirá con su compromiso con la doctora Claudia Sheinbaum, hasta el final será vocero de la campaña. Y es que el día de hoy se llevó a cabo, muy interesante, el día de hoy se llevó a cabo el registro, se está llevando a cabo el registro de los candidatos a gobernador. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Donde, bueno, pues también en Jalisco ya se andan, pues, apuntando. Tenemos que en total serán alrededor de 20 compañeros morenistas. Y aquí déjame mostrártelos en pantalla, porque me pusieron una encuesta que cómo ustedes podrían conocerlos. Creo que es importante que se gane Jalisco. Y no porque sea mi estado, porque es uno de los estados que más inseguridad le aporta a el país, ¿no? Entonces, claro que a todos nos beneficiaría que Jalisco se gane. Y, bueno, estos son los compañeros que estarán buscando la candidatura a la gubernatura. Tenemos 10 mujeres y 10 hombres. Aquí lo podemos observar. Y, bueno, se les va a dar apertura a todos los compañeros, todos los que sean de Morena, todos los que apoyen el proyecto La Cuarta Transformación. Adelante mi canal, que me ha costado construir de la mano de ustedes 6 años. No está al servicio de los panistas y los priistas jamás en la vida. Y, bueno, aquí lo estamos viendo, ¿no? Ya algunos comenzarán, ya se comenzaron a registrar, otros no. Y, bueno, aquí tenemos a José María Chema Martínez, que mandó un mensaje muy interesante a sus redes sociales. La unidad. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos, pues, elecciones en Jalisco? Que no ha habido unidad. Hay que recordar que lo que estamos buscando no es que llegue una persona, es que se gane un proyecto de nación. Vamos a escuchar. A la elección del 2018 tuve la oportunidad de platicar con quien es hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En aquella ocasión me estaba invitando a colaborar en el proyecto de nación que hoy conocemos como La Cuarta Transformación. Una necesidad básica de la que en ese momento me planteaba el presidente era la inclusión. Un proyecto de nación nos debe convocar a todos por igual. Estudiantes, padres, amas de casa, jóvenes, adultos mayores, trabajadores, maestros, campesinos y también a los políticos. Eso es, en síntesis, la unidad que ha hecho posible que el presidente hoy tenga grandes logros en beneficio de los más vulnerables. Que haya equilibrio en este país y hoy nos exige exactamente lo mismo. De forma básica, estar muy unidos ahora en este proceso que inicia para elegir a la persona que será el próximo o la próxima presidenta de la República. Este proceso que ha iniciado Morena, créanme, no es soberbia, es mero trámite. Lo que estamos disputando es quién va a ser la presidente o el presidente en los... Bueno, pues ahí está el compañero Chema, actual representante de los diputados de Morena en el Congreso de Jalisco. Es el coordinador quien también, bueno, pues estará buscando la candidatura. Aquí puso que está ya próximo a unas horas a registrarse y dice en las primeras horas de hoy me registraré para participar por la coordinación de la defensa de la transformación en Jalisco-Morena. Asumo este compromiso con seriedad, ¿no? Y bueno, pues ahí lo estamos viendo y es el diputado que ha traído esta bandera de enfrentarse al cártel inmobiliario y atacar estas rentas, que lo ha titulado pinches rentas caras en Guadalajara, que por estar construyendo, bueno, pues inflan los precios y perjudican a compañeros y compañeras de Jalisco que, bueno, dicen, oye, yo no gano como lo que quieren cobrar en esos departamentos fifís y yo llegué a Guadalajara desde hace 30, 40 años, no se me hace justo. Y bueno, no ha habido alguien que esté enfrente esta situación. Entonces yo veo buena esa campaña, esa lucha y hay que cerrar filas porque todo por el bien de los pobres, por el que menos tiene, pero sobre todo todos apoyando una transformación de fondo, dejando atrás las malas prácticas de gobierno.